Aircast banda de brazo neumática, tira de soporte de codo para tenistas, golfistas. Tamaño único apto para la mayoría. OSFM. Proporciona un alivio inmediato para los que sufren de lesiones agudas y crónicas que afectan el codo, muñeca, antebrazo, y epicondilitis. Un único de compresión de celdas de aire preinflated concentra directamente en el extensor muscular, ofreciendo un alivio instantáneo que no restringir su movimiento. Una correa ajustable proporciona un ajuste personalizado, haciendo de este pulsera neumático ideal para uso durante todo el día. Versátil para usar durante tanto atlético y las actividades de trabajo. Forro de espuma antideslizante añade funcionalidad y comodidad. Ajuste universal permite el Aircast pulsera neumático para colocarse en cualquiera de la izquierda o la derecha brazo. Talla única. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Funciona para mi codo. Mi fisioterapeuta me recomendó este producto para el daño al nervio del codo. Después de unas semanas, este es un mejor ajuste y soporte que el otro que compré anteriormente. Sigo usándolo durante unas semanas más y espero que mi codo esté bien.